Vamos ahora a la entrevista con el doctor Carlos Tunerman, quien forma parte del equipo negociador de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia y que este miércoles 27 de febrero se sentará con el régimen de Ortega en este nuevo intento por buscar una salida a la crisis sociopolítica. Carlos Tunerman es educador y ex rector universitario. Buenas noches doctor Tunerman. ¿Cuál es el objetivo de la Alianza por la Democracia y la Justicia en este nuevo encuentro con la dictadura de Ortega? Bueno, esta es una oportunidad que debemos aprovechar. Es decir, de todos los sectores sociales de Nicaragua había surgido el reclamo de la reapertura del diálogo, de que el diálogo que fue suspendido desde el mes de julio del año pasado se reanudara porque hay un convencimiento también en los sectores empresariales, sociales, religiosos, estudiantiles, etcétera, que el problema de este país es un problema que sólo se puede resolver mediante acuerdos políticos. Yo considero pues que esta ventana que se ha abierto en virtud pues del diálogo que sostuvieron, o mejor dicho el encuentro que sostuvieron los señores empresarios con la pareja presidencial, da una oportunidad a que se reinstale. Pero esta vez sería un diálogo para una negociación. Y como se trata de una negociación, nosotros ya habíamos hablado en la Alianza Cívica con anterioridad, incluso yo lo escribí en artículos que publiqué en el diario La Prensa, que una segunda etapa del diálogo nacional tenía que tener un formato diferente, que tenía que ser con un número más reducido de personas y que además ya no fuera, ya no sería necesario la televisión de los trabajos internos del grupo que se reúna. Lo cual sí fue indispensable en la primera etapa porque cuando se habló por primera vez del diálogo nacional siempre surgieron suspicacio. Porque aquí la historia de Nicaragua nos trae el recuerdo que los diálogos nacionales han terminado en pactos políticos, en arreglos de cúpula en que se reparten puestos en los poderes del Estado y otras prebendas. Entonces nosotros queríamos demostrar con el hecho de que fuera televisado la primera etapa del diálogo nacional, probarle al pueblo nicaragüense que los que estábamos ahí sentados representando distintos sectores de la sociedad no estábamos por intereses políticos ni por intereses de puestos públicos ni nada de eso. Que fuimos ahí para discutir dos puntos fundamentales, la justicia y la democracia. Y que todos los problemas sectoriales los dejamos para después. Y por eso es que en esa primera etapa fue, hasta cierto punto, necesario que fuera televisada. En esta segunda etapa ya eso no es necesario. En mi entender, la Alianza Cívica, por su actuación en la primera etapa del diálogo, ya se ganó la credibilidad del pueblo nicaragüense. Y ya no se necesita pues esa posibilidad de que sea televisado. Pero sí habrá al final de cada sesión una información completa al pueblo de Nicaragua, porque el pueblo nicaragüense tiene que estar perfectamente informado de qué es lo que se está discutiendo y cuáles son los acuerdos a los cuales se llega. Doctor Tunerman, existe ya una agenda definida. ¿Cuál será el punto número uno a tratar este miércoles 27 de febrero? Precisamente, nuestras reuniones que estamos teniendo como Alianza Cívica van encaminadas a que nos pongamos de acuerdo a nivel de la Alianza Cívica sobre esa agenda y cuáles son los puntos prioritarios y en qué orden nos presentaríamos. Por supuesto, como ahora se trata de una negociación, tenemos que pensar que esa sería nuestra propuesta de agenda, que luego tenemos que discutirla y debatirla con la contraparte, que son los que van a ser los representantes del gobierno, para llegar a una agenda consensuada que nos permita avanzar en la solución de los problemas. Porque son tantos los aspectos que hay que abordar que sería largo enumerar cuáles son esos puntos. Pero nosotros vamos con el propósito de que en nuestra agenda, en nuestra propuesta, podamos recoger todos aquellos reclamos que el pueblo nicaragüense ha expresado a través, por ejemplo, de las grandes marchas populares, multitudinarias que tuvieron lugar en los meses pasados, así como los que han expresado también a través de sus comunicados, por ejemplo, las madres de los presos políticos, las madres de los mártires de la jornada de los meses pasados. En consecuencia, nosotros trataremos de ser intérpretes de todas esas inquietudes, reclamos del pueblo nicaragüense, ordenándolos en una agenda que nos permita hacer un trabajo que sea ordenado. Nosotros pedimos que nos dé un voto de confianza, porque en una negociación no se puede esperar que desde el primer día se resuelvan todos los problemas. Los problemas se irán resolviendo paulatinamente y hay que tener paciencia. Y eso sí, nosotros también tenemos la idea que este diálogo no puede ser de larga duración, tiene que ser una negociación de corto plazo, porque es apremiante la solución de la crisis sociopolítica que estamos viviendo. ¿Bajo qué dinámica se llevará a cabo la negociación? ¿Quiénes serán los mediadores? ¿Participará la conferencia episcopal? Nosotros damos por supuesto que será la conferencia episcopal, porque si ellos no fueron en la primera etapa, no veo por qué no lo sean ahora en la negociación. Por otro lado, en la nota de prensa que publicaron los empresarios que conversaron con la pareja presidencial hace una semana, se menciona el papel que ha jugado la conferencia episcopal y se hace un elogio de ese papel. Nosotros tenemos toda la confianza en la conferencia episcopal y creemos que serían los mediadores. Pero esta vez nosotros también vamos a pedir garantes, porque creo yo que una de las dificultades de la primera etapa fue que no hubo garantes internacionales para el cumplimiento de los acuerdos. Esta vez creemos que deberían de estar presentes ahí para actuar como garantes de lo que se acuerde, por ejemplo, la OEA. Y menciono a la OEA porque como el gobierno tiene ya un acuerdo o memorándum de entendimiento con la OEA, me parece que sería un organismo muy apropiado, sobre todo para los temas de carácter electoral. Pero también la Unión Europea podría ser también otro de los garantos. En fin, esos son puntos que van a debatirse ahí en el seno de la negociación. Bueno, la dinámica que hemos tenido ha sido de que tiene que haber un tiempo limitado para las intervenciones, porque tampoco se trata de llegar ahí a hacer discursos, sino que hacer propuestas concretas, debatir sobre los puntos concretos, no abandonar un punto mientras no sea resuelto y llegado a un acuerdo. Y para eso los miembros de la Alianza, nuestros equipos, han tenido la oportunidad de tener talleres con especialistas en procesos de negociación. De tal manera que esta vez los integrantes de la Alianza van mejor preparados quizás que en la etapa anterior, porque ha habido esta posibilidad de recibir estos talleres con especialistas de muy alto nivel. El Comité Pro Libertad de Presos y Las Madres de Abril demandan cuatro condiciones básicas para el diálogo, empezando por la libertad de los presos políticos. ¿Cuál es la posición de la Alianza? Nosotros consideramos que ese es un punto clave para esta negociación, la libertad de las presas y presos políticos. Pero también tenemos en cuenta que si lo exigimos como un prerequisito y no se cumple, entonces podría ser que el diálogo o la negociación no se lleve a cabo. Yo comparto el criterio, por ejemplo, del Cardenal Brenner, que desde el Vaticano hizo una declaración diciendo que el gobierno debería tomar algunas medidas para crear un clima favorable para el diálogo. Y mencionó entre esas medidas favorables para crear ese clima para el diálogo que vamos a tener, la libertad de los presos políticos, mencionó también la restitución del derecho a manifestarse públicamente, el derecho a la libertad de expresión. Eso lo mencionó en una entrevista que le hicieron en el Vaticano al Cardenal Leopoldo Brenner. Yo comparto ese criterio, que ya lo habían expresado aquí los eurodiputados que nos visitaron en el mes de enero, que también recomendaron como precondiciones para crear un clima favorable. Pero eso está en la voluntad del gobierno. En todo caso, nosotros creemos que si eso no se hace antes, nos sentaríamos siempre en el diálogo, porque entonces serían puntos a debatir dentro del diálogo en su nueva etapa. ¿Cómo negociar cuando hay miembros de la Alianza Cívica que se encuentran presos? Lamentamos muchísimo, por ejemplo, que en lo que respecta al movimiento campesino, nosotros quisiéramos tener ahí, como lo tuvimos en la primera etapa, a Medardo Mairena, a Lennar Fonseca, a Pedro Nava, pero ellos están en una prisión que les impide estar presentes. En este momento, los otros miembros de la dirigencia del movimiento campesino están en el exilio. Entonces, por esa razón es que hasta este momento no hemos podido ponernos totalmente de acuerdo acerca de una representación del movimiento campesino. Pero conocemos cuáles son sus demandas, conocemos también cuáles son sus expectativas, compartimos mucho de sus planteamientos y estamos dispuestos también a abogar por lo que el movimiento campesino ha venido abogando hasta este momento. Entre ellos, pues, la libertad de sus dirigentes. Yo supongo que una buena voluntad de parte del gobierno estaría muy ligada a que al momento mismo de integrarse este diálogo o esta segunda etapa del diálogo debería de cesar de inmediato toda forma de represión, porque no sería concebible que el diálogo se esté llevando en un clima en que sigue habiendo estas capturas sin orden judicial, este impedimento para que el pueblo pueda manifestarse, etcétera. Pero eso, como les digo, está en la voluntad del gobierno. Y, en todo caso, figurará en los puntos de nuestras agendas, una vez que hayamos consensuado qué es lo que queremos hacer, precisamente, a reunirnos como alianza plena antes de ir a la reunión con los delegados del gobierno. Doctor Tunerman, ¿cómo trabajará el equipo negociador con los demás miembros de la alianza cívica, los movimientos organizados, como el Comité de Presos Políticos y la Asociación de Madres de Abril, que han pedido ser incluidos en la negociación? Bueno, nosotros siempre estamos con un canal de comunicaciones. Mire, hay muchos sectores que quisieran estar ahí representados, pero para que funcione esta etapa, creemos nosotros que no es posible que todos los sectores que justamente piden, y por ejemplo, las madres de las víctimas, su petición es justa. Pero creemos que quizás en esta etapa nosotros podemos llevar sus reclamos y sus inquietudes al diálogo, constituyéndonos, pues, portadores de sus peticiones. Porque si comenzamos a poner representantes de todos los sectores, volveríamos a tener un diálogo multitudinario con mucha gente que podría crear una dificultad para llegar a la toma de acuerdos. A nivel de la alianza cívica, ¿cómo fue el proceso de selección del equipo negociador? Bueno, esto fue tratando lo posible de guardar un equilibrio y tratando de darle a todos los sectores que están en la alianza, con excepción del sector campesino, por las razones que ya crece, o que están en la cárcel o están en el exilio, los que están en la cárcel para nosotros injustamente. Tratamos de que fuera una representación en que todos los sectores estén, ya sea como miembros de la mesa, como propietarios, o bien como suplentes o bien como asesores. Porque hay tres categorías. La categoría de los que se sientan en la mesa principal, que tienen su respectivo suplente, porque en cualquier momento pueden llamar al suplente y sale el que está sentado ahí. Y también hay asesores que están en una habitación contigua, pero que también están informándose de todo lo que está sucediendo. Claro que todas las sesiones van a ser grabadas, no para sacarlas al público, pero para que quede constancia de qué es lo que se ha dicho. ¿Qué responde sobre las suspicacias que algunos sectores de la población manifiestan sobre la negociación a puertas cerradas? Bueno, es que no es a puertas cerradas. Es simplemente que no va a ser televisada como fue la primera etapa. Pero al final de cada sesión habrá una información, un comunicado público informando a la población nicaragüense de qué es lo que se ha conversado al interior del diálogo. Algunos sectores han señalado que extrañarán la presencia de estudiantes como Lester Alemán y Madeleine Caracas y también señalan el mayor peso o mayor presencia del sector empresarial. ¿Cuál es su opinión al respecto? Bueno, en realidad los estudiantes están bien representados. Hay un estudiante propietario, una estudiante suplente y otra como asesora, pero entre los asesores hay varios estudiantes porque hemos tratado que entre el grupo de asesores estén todos los distintos movimientos estudiantiles porque los hay varios. Es decir, está el movimiento universitario nicaragüense, está el movimiento 19 de abril, está la coordinadora universitaria y hemos procurado que todos estos movimientos tengan a nivel de los asesores sus representantes ahí. Hay quienes dicen que el diálogo puede ser una estrategia de Ortega para oxigenarse y para prepararse para una mayor escalada represiva. ¿Qué opina al respecto? Bueno, yo creo que Ortega en estos momentos no está en igual situación que en la oportunidad del diálogo cuando se instaló la primera etapa. En estos momentos la situación de Ortega es un poco más difícil y posiblemente por eso esta negociación tendrá que ser de corta duración, no puede ser una cosa de muchos meses, tiene que ser una cosa limitada en su tiempo. ¿Qué espera la Alianza Cívica como principal resultado de esta negociación? Que podamos resolver la crisis sociopolítica para que el pueblo recupere la paz, porque para nosotros siguen siendo válidos los dos puntos claves que los obispos propusieron en la primera etapa del diálogo, la justicia para la víctima y la democratización. Y con esos dos elementos lograr una paz firme y dudadera para Nicaragua. Doctor Tunerman, ¿qué los haría levantarse de la mesa de diálogo? No queremos pensar en esa posibilidad porque queremos y esperamos que el gobierno vaya esta vez, dadas las presiones que está recibiendo nacionales e internacionales, con una verdadera voluntad de resolver la crisis en que nos encontramos. Doctor Tunerman, gracias por esta entrevista. Buenas noches. Eso es lo que dice el negociador de la Alianza Cívica, Carlos Tunerman, sobre el diálogo político con el gobierno, que se reanuda el miércoles 27 de febrero.